Despreocupado el gobernador Pedro Pierluisi ante alza en COVID-19 entre estudiantes del sistema público. El gobernador Pedro Pierluisi dijo esta tarde que la cifra de 35 casos de menores contagiados en las escuelas del Departamento de Educación no es alarmante. Indicó además que no requerirá de cierre de plantel. Recordemos que son 260 mil estudiantes. La cantidad hasta el momento no es alarmante. Dijo, recabó en los padres, a que si ven síntomas lleven a los menores al médico. No es que si hay un contagio se cierra la escuela. Si uno determina que hay una transmisión en la escuela, si se llega a ese extremo, ahí sí se puede considerar el cierre. Pero vamos a estar vigilantes y fiscalizar. El Departamento de Salud y el Departamento de Educación están vigilantes y así será sostuvo. En otras policiacas, una mujer de 59 años se privó de la vida esta tarde en una residencia en Utuado. La policía identificó a la oxisa como doña Marianela Negrón García, residente del pueblo, quien se privó de la vida ahorcándose en una residencia ubicada en el barrio Limón. Personal de la División de Homicidios de Investigaciones Criminales de Utuado y el fiscal de turno están a cargo de la investigación. Este es el segundo suicidio reportado hoy lunes por las autoridades, ya que Constantino Fernández Feliciano, quien tenía 61 años, se privó de la vida hoy en Yauco. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos otorgó esta mañana la aprobación total de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para personas de 16 años o más. Se trata de la primera aprobación final de vacunas contra el coronavirus por parte de la FDA. La vacuna Pfizer-BioNTech fue autorizada para uso de emergencia en Estados Unidos desde mediados de diciembre del año pasado para personas mayores de 16 años. En mayo de este año la autorización se extendió a mayores de 12 años. El público puede estar muy seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación que la FDA exige de un producto aprobado, dijo la comisionada de la FDA Janet Woodcock. El hito de hoy nos acerca un paso más a alterar el curso de esta pandemia en Estados Unidos, agregó. Esto abre la puerta a impulsar la vacunación como arma contra la pandemia al disipar argumentos antivacunas de que no eran vacunas con autorización final, si bien millones de personas ya han recibido la vacuna contra el COVID-19 de manera segura. Un cliente cenó con su familia en un restaurante en Jamesville, en el norte de la Florida, mostró su generosidad al dejar una propina de 10 mil dólares a los empleados después de pagar la cuenta de 144 dólares, informaron hoy medios locales. El hecho se produjo la semana pasada en el restaurante Wahoo Seafood Grill, cuando un hombre, tras finalizar la cena, se dirigió a los cocineros y camareros del local para agradecerle el esfuerzo realizado en estos duros tiempos de pandemia y su lealtad al negocio. Luego, el misterioso hombre volvió a la mesa, pagó la factura de 144 dólares con 66 centavos con la tarjeta de crédito y dijo a los empleados que dividieran la propina entre los 10 trabajadores que se encontraban en el servicio de turno en esa noche tranquila con pocas mesas ocupadas. Así recogió el diario Jamesville Sun. La gran sorpresa se la llevaron los camareros y los empleados que vieron la propina para repartir entre ellos 10 trabajadores ascendía a 10 mil dólares. Mil dólares para cada uno. Esto es F Radio, lo dijo Junior Muñiz.